La psicología de masas y su influencia en el fenómeno electoral. En cada periodo electoral sin importar si en cada país es diferente el ciclo de 4 o 6 años, se presentan los mismos fenómenos políticos y electorales, que se deben incluir dentro de la psicología de masas. Definamos la psicología de masas según la Wikipedia. La psicología de masas es el estudio del comportamiento de los grupos colectivos. Es decir, esta rama se encarga de investigarlo porque, los individuos se contagian del comportamiento de los demás y se limitan a repetirlo sin cuestionarse nada. La influencia repercute en cualquier aspecto de la vida ya sea política, religión, sociedad, economía moda. Por supuesto, la cultura de dicho grupo social está completamente relacionada con los valores que la masa comparte. La idea de psicología de masas se centra en la inexistencia de autonomía dentro de un grupo ya creado. Una persona que forma parte de una masa deja de ser independiente, es más, se subordina al grupo al que pertenece. De esa manera durante el fenómeno electoral, existen muy pocas personas que de verdad lo piensen, somos seres sociales que nos dejamos arrastrar por el pensamiento de la mayoría, y el fanatismo puede apoderarse de nosotros, las emociones nos dominan, en neuromarketing se llama venderle al cerebro reptil que es el que suele comprar, acá pasa lo mismo. La psicología política es una disciplina que estudia la toma de decisiones políticas y que surge en una zona de confluencia entre la psicología y otras ciencias humanas y sociales. Es esencial para comprender la psicología del votante, para saber cuándo, por qué y cómo decide su voto. Pero además es clave para comprender la psicología del político, la psicología del candidato y la psicología del gobernante. El cerebro y la mente como tal, necesitan ser adiestrados por los sujetos, para a pesar de su fuerte impacto emocional, puedan tomar la decisión más certera y no dejarse dominar por la corriente de masas, fanática e irracional. Es común que se nos trate de persuadir y vender cualquier cosa desde el intangible de una idea, hasta un producto como lo haría el mercadeo en general, siempre ha sido así desde tiempos antiguos, lo cual no vendría siendo tan mala si la idea tiene un propósito ético, noble, o de bienestar social, pero cuando se nos trata de vender o imponer una idea contra la natura, o una interpretación cegada de alguna circunstancia que se presenta. Entonces, ¿cómo el individuo debe reaccionar ante la masa? Es bueno educarse, leer, pues hay gente que es monotemática en cuanto a sus lecturas, solamente se basan en el único libro que han leído toda su vida, pero leer acerca de diversos temas y otros puntos de vista abre nuestras mentes. A lo mejor ni leen más allá de lo que pueden ver en su celular y sus redes sociales, que son la influencia de masas por excelencia, entonces es cuando el fanático se cuela para influenciar a las personas más ingenuas. En antaño se valían de la televisión y la radio, pero todo esto ha cambiado, gracias a la modernidad del nuevo milenio. Es mucho más sencillo ser influenciado si no tenemos tiempo. Existe sobrecarga de información que impide meditar sobre el tema. Creemos que es un tema poco importante. No tenemos conocimientos suficientes. El heurístico es accesible o más fácilmente construible. Por ejemplo, es más fácil decir que la culpa es del entrenador que analizar si los jugadores han aplicado correctamente sus indicaciones. Lea más en psicópico.com web link. Se habla de la teoría de la inoculación, por ejemplo cuando nos vacunan con un virus muerto, nos hacemos resistentes a la enfermedad, en este caso la vacuna vendría siendo la información y la educación suficiente como para distinguir y racionalizar las cosas. Existen casos en que la gente que está altamente influenciada por las masas se intentan demostrar que viven separadas de la sociedad, cuando una persona que tiene criterio no intenta negar que forma parte de la masa y de la sociedad, solamente discriminan la información que les llega y deciden si aceptar o no, el simple ejercicio del sí o el no. Así que estimado, solamente nos queda decirles que busque ayuda si lo necesita, que busque información para dejar de ser parte del rebaño, educarse la influencia de gente pensante y positiva puede llegar a ser vital para cambiar su situación actual.